Te confundes y nos ves Porque Dios hizo a las tres Como a una misma Y a pesar de iguales parecer En el fondo, dentro de la piel Somos distintas Somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos ¿Quién sabe dónde pararán? El rumbo cada quien tendrá Lasas de amor atando nuestros sentimientos De tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Que nada pueda desprender Los lazos de amor que en la sangre El estrés Llevamos dentro La sombra de amor Ahora soy yo la que quiere hablar contigo ¿Sobre qué? Anoche cuando llegué me encontré al tío con Diana, su secretaria, aquí en la casa ¿Y eso qué? ¿Eres tonta o te haces? Fíjate cómo me hablas María Paula Yo ya no estoy dispuesta a que me vuelvas a ofender ni a lastimar Es que me impacientas Yo ya te dije lo que pienso sobre tu cariño por el tío Eduardo Y no quiero volver a hablar sobre el asunto A menos de que quieras hacerlo de manera tranquila Me parece muy bien Yo respeto tu vida Y tú harás lo mismo ¿Qué quieres decir con eso? Que te enterarás de mis cosas Pero solamente de las que yo te cuente Por lo pronto te informo que este fin de semana voy a salir de México con Osvaldo ¿Ustedes dos solos? Por supuesto que no Iremos con un grupo de amigos ¿Y mi tita? ¿No te da temor dejarla sola? No No va a quedarse sola Aquí estarás tú Tu amado Gerardo Feliza El tío Eduardo Y por si fuera poco Quizás hasta Diana María Paula ¿No decías que yo debía tratar muchachos? Pues ya lo estoy haciendo Perdón Si deberás celara al tío de la forma en que lo insinuaste No me iría de fin de semana con uno de sus empleados Sino que me quedaría a vigilarlo, ¿no crees? Por eso te demuestro que mi tío es solamente eso Mi tío Y nada más